Me voy a desmayar, fueron las últimas palabras de Mariana Levy, quien cayó en un instante debido a un paro cardíaco que sufrió luego de verse ella y a los suyos en vez de... Ella sembraba cosas maravillosas en todos, siempre dejaba una huella Pierro reaccionó llevándola a un hospital a tan solo unas cuadras de donde se dio el suceso para que Mariana fuera atendida Mariana de verdad es una persona que nos dejó muchas cosas, muchas cosas que pensar, muchas cosas que... Pero ya era demasiado tarde, al parecer Mariana Levy, la pícara soñadora, había muerto a causa de un infarto fulminante Era una amiga muy apapachadora, muy generosa, una mujer muy detallista No creerás, como fue el día en que Mariana Levy la iban a asaltar y le dio un infarto en pleno... ¿Qué fue lo que sucedió realmente? Lo último que Mariana dijo fue que se desvanecía y luego cayó sin vida al pavimento Ella era querida por todos los que la conocían Recién había cumplido 39 años y todo iba increíblemente bien Cuando un gran susto le quitaría la vida entera Desde que era niña, Mariana siempre quiso ser artista En su adolescencia, formó parte de un famoso grupo musical y luego probó su talento en la actuación Le dio vida a personajes antagonistas y protagonistas Y resaltó el de la telenovela, La pícara soñadora Muy joven se casó con el actor Ariel López Padilla, y su matrimonio dio su fruto, su primogénita María Levy seguía cosechando éxitos, mientras su relación se desmoronaba Pero luego de ese fracaso sentimental, conocería a su segundo esposo y padre de sus dos hijos menores Jamás pensó que cuando su vida por fin estaba completa, una inesperada y abrupta experiencia acabaría con todo en un instante Aquel 29 de abril de 2005, Mariana y su familia habían hecho planes de festejar a lo grande el día del niño La actriz recogió a su hija del colegio, junto con ocho amiguitas, para ir a un parque de diversiones Todo transcurría con normalidad, hasta que en un momento la desgracia llegó Las niñas vieron venir a unos maleantes, y comenzaron a gritar El vehículo estaba atrapado en el tráfico, y no podían moverse Esa situación, hizo asustar mucho a Mariana Salió del vehículo para pedir ayuda al policía de un edificio, pero el hombre no la pudo socorrer Al ver eso, ella pensó que iba a pasar lo peor Era responsable de nueve vidas inocentes Era tanta su angustia, que, cayó inconsciente al pavimento Pero no se trataba de un simple desmayo Había experimentado un paro cardíaco fulminante Su esposo la llevó a un hospital para que intentaran reanimarla Pero ya no pudo hacer nada más No hubo forma de salvarla Talina Fernández, su madre, llegó a la clínica aún sin saber que su hija, no se encontraba en este plano Talina compartió este triste recuerdo Me acosté en el piso junto a ella, y la abracé La noticia pronto empezó a prepararse, y el mundo del espectáculo quedó en shock Mariana dejó tres hijos José Emilio, es el más pequeño, tan solo nueve meses de nacido Paula tenía seis, y María, la mayor, nueve Talina Fernández en algún momento pensó en irse con su hija Pero fue precisamente por la situación de su nieta María, quien no era hija de su segundo esposo Que supo que tenía una razón más para seguir viviendo A los pocos días del deceso de Mariana, Talina tomó una drástica decisión Ella relató Le pregunté al papá de María si podía adoptarla legalmente Él me dijo que lo que fuera mejor para ella Fue así que Talina, se convirtió en la madre de su nieta La crió como a Mariana, y a pesar de su enorme tristeza, decidió seguir adelante Sus otros dos nietos continuaron viviendo con su padre, y encontraron en Ana Bárbara una segunda mamá Hoy, ya han pasado 17 años de ese día Y no hay momento en que, la dama del buen decir, no tenga presente a su hija Talina entre lágrimas confesó Tuve la fortuna de ser mamá de Mariana Levy Fue la alegría de ser madre por primera vez Hace poco, finalmente estuvo lista para dejarla ir, y verter sus cenizas en un bosque A pesar de todo, ella ya no tiene coraje con la vida Ahora entiende que todo tiene una razón de ser, y algún día sabrá por qué se fue tan pronto Recuerden que están en el canal, El Muro de la Fama Mira este video que es mucho mejor, seguro te va a encantar No duden en suscribirse y dar like a este video Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos y así podrán mantenerse siempre al día Sobre lo que sucede en el mundo del espectáculo